bien en este vídeo te muestro la manera en que elijo las tablas de palex utilizando lo que es un pulidor o esmeril o buffer y un disco se llama disco laminado del grano 60 yo lo pido como disco de lija del grano 60 y lo compro donde venden productos para carpintería también lo pueden conseguir en las ferreterías en algunas ferreterías lo venden y lo que trato de hacer es de que toda la superficie que tiene lija que pegue en la madera que no quede muy inclinado el disco que toque toda la superficie la madera y pues les voy a mostrar de cada tabla un cachito solamente para que vean el antes y el después y lo que utilizo siempre lentes de seguridad los pulmones o narices un coprebocas en mi caso utilizo un trapo y siempre en un área que esté bien ventilado porque esto suelta mucho polvillo o polvo de serrín y pues ahorita les muestro la manera en que en que le oliejo y muy importante los lentes que a veces sueltan se puede botar lo que son astillas o piedritas como esta madera que tiene mucha tierra pues es muy importante los lentes y nuestro trapo también y ¡Gracias! ¡Gracias! y lijo el borde también y lijo esta otra cara toda completa, igual el borde y termino lijando este pedazo ahorita lo voy a mostrar para que veas y así es el proceso que hago aunque sea tabla o barrote y bien, ya así quedaría bien lijado nuestros bordes para evitar que tengan astillas y bien lijado nuestro nuestro barrote bien y así quedarían nuestras tablas este sería el antes y el después ya lijado y pues si es mucha la diferencia este y este es el es lo que utilizo yo para lijar toda la madera este disco en la actualidad me costó 40 pesos y pues la verdad me dura para muchos trabajos me dura mucho tiempo y es con lo que yo elijo la madera es lo que les puedo compartir y espero les guste este... dudas y sugerencias en los comentarios ¡Gracias!